Bienvenidos a este nuevo episodio y donde vamos a vivir unas grandes carreras que estábamos buscando desde hace mucho tiempo La pelea entre Van Blouten y Van den Bregen Justo llegamos al grupo donde estaba Van den Bregen, que ahí está volviendo a atacar Ana Van den Bregen, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa porque aquí sí que tengo que salir adelante Vamos a tirar para adelante, tirar para adelante, tirar chicas, vamos a poner el 99 a las chicas Porque aquí sí que se van a poner a tirar muy salvajes Si me hace falta, uso el punto para arriba, uso el punto para arriba porque veo que ahí se me escapan Ojo, ha pinchado Molman, pincha Molman la correda de ese de World que es la compañera de Justo de Van den Bregen Ahí está, vale, esto es lo que yo quería Y ahora cuando pasemos ese trámite que viene ahora, Van Blouten, ojo que Van Blouten se me ha quedado Ojo que, bueno, no da nada, entra, 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 entra Vianic, protege a Van Blouten A ver, y ahora vamos a explicar la táctica del equipo Que lo vamos a explicar ahora mismo cuando pasemos esta subidita Vamos a la otra vez a poner el 99 aquí en esta subidita Ok, siguen atacando las chicas, siguen atacando Vale, vamos a ver, bueno, vamos a ver Patiño ha dicho que ya no va más Vianic, le vamos a ir dando lo gel Vale, vamos a ver Lizzie Thomas, Alerud, Van Blouten y Norgas Y todas estas siguiendo a Vianic Porque estas van a seguir atacando, vale Vamos a ver, con un repasito rápido Vienen Niguadoma, Van den Bregen, Elisa Longo, Borghini, Marian Boss, Sprach, Lieper, Cavalli Bueno, todas las chetas, hoy sí que vienen todas las chetas A esta carrera Y bueno, vamos a ir preparando a Vianic O sea, a Vianic A Lizzie Thomas Porque aquí sí que vamos a En la subida esa que viene ahora vamos a intentar no atacar Porque es muy difícil aquí atacar Porque hay muchísimo nivel Pero sobre todo lo que quiero es Llevar un ritmo duro Duro, duro, duro Sobre todo que las chicas Si no se comen Las mías no se comen el tapón de Vianic Coronen Y quedan como quedan Pues 5 kilómetros para el Cauber Literalmente 5 kilómetros para el Cauber El intentar raliar Pues aquí queda 7 kilómetros Esta es Elisa Longo, Borghini Marian Boss, Cordon, Genian, Cavalli Voy a aguantar con Alerud Porque Alerud va a ser la que va a lanzar a Van Bleuten Pero hay que aguantar, eh Ah, vale, que ya le da el Hell Vale, vale, bien, bien Que no sabía que si le había dado el Hell ya Vale, vamos a ir para abajo Lizzie Thomas así recupera un poco Tengo a Norgas detrás Por el hecho de que por si acaso le sale bien la jugada Y pueda aguantar Puedo luchar el Spring Aunque lo veo prácticamente imposible Intentar subir al ritmo de Alerud Ahí está El Isalango Borghini aparece por la derecha Marian Boss Vamos a ver, chicas, eh Vamos a ver que hay que aguantarles aquí un poquito Hay que aguantar Vamos, Van, Alerud Te voy a ir fijándome en las chicas de atrás Ojo que se puede partir el grupo Ojo que se puede partir el grupo Vamos, eh Alerud Ahí vamos a ver Revienta un poquito Alerud Madre mía, como se está sacando el punto a Van Bleuten Esprint a Norgas también Ojo, Marian Boss Marian Boss, Marian Boss Marian Boss Nos ha ganado Marian Boss Hemos quedado por delante Ana Van Den Bregen Lo había hecho muy bien, eh Creo que Marian Boss es dios en este terreno Es que es dios en este terreno O sea Estuve investigando un poquito de Marian Boss Y es que fue campeona del mundo con 19 años Ahora tendrá 31 Pero es que fue campeona del mundo en el 2008 o 2009 Y sin equipo, eh Sin equipo profesional O sea que Quien no tenía en ese momento Cuando fue después de ser campeona del mundo Ya tuvo equipo profesional Pero fue increíble Pero bueno Vamos a ir al podio para ver la victoria Marian Boss Triplete holandés En esta Anstel Goldresk Triplete holandés En esta Anstel Goldresk Holandesa Por la victoria para Marian Boss Por ante Van Bleuten Van de Bregen Nieuwa Doma Lise Idenian Dipper Norgas Cavalia Lerud Elisa Longo Borghini Estas carreras eran para llegar al sprint Por eso estaba guardando tanto a Norgas Pero el problema es que ha llegado al final Reventada La pobre Iván Bleuten No está en sprinter Como por ejemplo Marian Boss Así que bueno Nos vemos en la flecha balona 25 kilómetros para finalizar esta No sé en qué carrera estamos En esta flecha balona Vale Y bueno Volvemos a la misma de antes Otra lucha contra las mismas En esta flecha balona Con Nieuwa Doma Van de Bregen Lise Lago Morghini Utrud Brown Marian Boss Maddie García Hoy por ejemplo Marian Boss No es la gran juguera La favorita es Nieuwa Doma Y luego van de Bregen Pero vamos a ver Porque a ver si Patiño Me sube el agua Fresquita Para las chicas Que falta El Camp de Coroy Ese que está Vamos a subir ahora Que es bastante Una buena pared Le voy a ir dando el gel a Patiño Porque me va a hacer un acercamiento A ver si puedo hacerme Que me haga el acercamiento Sobre todo para pasar esa subida Porque como Tengamos que pasar por Delante de todas Lo veo complicado Pero bueno Vamos a ver si podemos Intentar Tengo buen Tengo a Lerud Vale Que está muy bien Tengo a Thomas Que está muy bien También físicamente O sea En el día de hoy La circunstancia Más dos Precioso Y vamos a intentar Vamos a intentar Sobre todo lo que me interesa De esta subida Es que es muy corta Intentar a mantener Al equipo adelante Porque aquí Si hay algún ataque Que pueda haber La clave es mantener Al equipo adelante Mantener al equipo adelante Yo creo que esta Esta que está aquí Es Niuwadoma No Esta es Niuwadoma Vale Esa era Niuwadoma Vamos ahí 90 Vianic 95 Mejor dicho Hay que seguir La Bandebregen Que ahí La estamos Siguiendo Pero quedan 15 para meta Quedan 15 para meta Casi nos partimos Bueno Casi Que se ha partido El pelotón Iván Breton También se ha quedado Madre 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 Chaval La que se estaba Se va a liar Aquí ahora No Pero ya hemos llegado Llegamos Vale Vamos a poner 85 Queda esta subida Y sigue tirando La DLS de Word Se acaba de comer El tapón De esa pira La corredora israelí La campeona israelí Ojo Ataca Lieper Ataca Lieper Ahora sí que sí Hay que tirar Aquí sí que hay que tirar Ya Aman salva Aunque creo que Vamos a aguantar un poco Para que Norgas Recupere un poco Porque está la pobre Vale Vamos a aguantar Vale Ahí vamos Norgas 99 Vale, vale, vale Bien, bien Esto justo lo que yo quería Por ahí vuelve Lieper Vuelve Lieper Y yo me comiendo De los tapones Como siempre Porque hay que entrar En el muro de hoy Puf Ultra colocados Hay que entrar Ultra colocadísimos En el muro de hoy Vamos a ver Vamos a ver si Norgas Nos hace un descenso De la leche Sobre todo Bueno, bueno, bueno Que tapón Se acaba de comer Norgas también A ver si Consigo hacer esto Voy a Ahora, vale, vale Por fin Colocamos a las chicas Alante Quedan 5 kilómetros Para línea de meta Y voy a jugármela Con Con que Tomás Lo siento por Liz y Tomás Pero va a proteger A Van Vleuten Va a proteger a Van Vleuten Porque Lo necesito O sea, necesito Que Liz y Tomás Proteja a Van Vleuten Por el simple encho De que Necesita una protección La miga O sea, necesita una protección Para intentar luchar La etapa Que está ya Al no estar Voy a ganar Marian Bush Pero es más difícil Que la gane Marian Bush Esta carrera Pero bueno Vamos ahí Están pintando ya Por la ley Vamos a ir poniendo El 95 Que encima Les está haciendo El efecto Ya el gel Ah, vale Que Tomás Ha reventado Madre mía Como está subiendo Esta Van Vleuten Vamos a pintar Ya va a ganar Esta Van Vleuten Es que aquí Era lógico Que ganase Vamos a quedar Segundas Y terceras Casi Segundas Con Van Vleuten Terceras Con Alerud Mavi García Ha sido cuarta Bueno, aquí no ha habido color Van Vleuten Para mí es la mejor Del mundo Aunque este Nieguadoma Por ahí Que ha quedado quinta Van Vleuten Es dios En este terreno O sea, es dios O sea Por eso Así que bueno Victoria para Ana Van Vleuten Vamos a ir al podio Para cerrar su victoria A ver si en la lija Se la devolvemos Victoria Bastante fácil Para Ana Van Vleuten Van Vleuten Alerud Mavi Nieguadoma Sprat Elisa Tengo Hemos quedado Segundas y terceras Al final Tomas a que Decemos Séptima Pero bueno Era lo lógico Saban den Breguen Es dios En este terreno O sea Vamos a ir a la lija Bastante lija Última clásica Última clásica Y vamos Con la clásica De la lija Bastante lija Objetivo Patrocinador Tenemos Aquí Hace un top 10 Está atacando Está tirando A Minuski Muy fuerte O eso parece O bueno Por si no Me da una manera De atacar Quedamos 20 En este pelotón Que está haciendo Una carrera durísima Ahí se queda No se queda No Se cae Colin Rivera Vamos a ver Creo que este es Van Vleuten Voy a ver si me suben Porque Es que se tiran De una manera Tan salvaje Vamos a ver Porque ahora va Ahora sí que está atacando Mariam Vos Bueno quedan 33 Para la línea de meta Y ataca Mariam Vos Madre mía Chaval Se paran Se paran Vamos a ver Si consigo subir Con Van Vleuten Y ahora hacemos El repaso De quien viene Esta carrera Vamos a hacer Una subida Ultra fuerte Para que aquí Hay más de una Ahora En el trámite Este Se quede Quedamos 20 En este pelotón Y Parece ser Que nos vamos a quedar A las 20 Vale Bueno tenemos a Van Vleuten Ya en este grupo Con Alerud Vale O sea que Alerud Está mucho mejor Aparte Van Vleuten La vais a ver Un 85 de forma A partir del pico de forma Pero bueno Niego Adoma Van Den Breger Elisselon Gorgini Utrut Brown Que ya se ha quedado Mariam Vos Lieper Que también está Elisabeth Nauer Que también está Pero viene de la fuga Elisabeth Nauer Y ojo que vuelve 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 aquí la amiga Vuelve aquí la amiga Vamos Van Vleuten Pues aquí la única Que no quiero Que se me escape Es la campeona Del mundo Anna Van Den Bregen Las demás Se pueden escapar Todas las que quieran Pero la única Que no quiero Que se me escape Es Anna Van Den Bregen Pero bueno Quedan 5 kilómetros Para el col de la ruche Ojo Norga se cae Bueno Pero que se caiga Tampoco me importa Pero bueno Con Quimoba Quedan Quedan 24 segundos Mariam Vos Sigue atacando Por delante Lieper Elisabeth Nauer Borghini Aquí están tirando Bolerín Para Anna Van Den Bregen Vamos a ir preparando La subida Porque esta subida Es durísima Que viene Que ahora es durísima Vamos a ir subiendo Ya Anna Van Vleuten Con Alerud Alerud no tiene sprint Pero es que sería Con un más cuatro O sea El más cuatro Le pone En la altura De las buenas Así que bueno Vamos a ver Lo bueno que es por delante Seguramente existe Ay mira Yo veo Si no debo atacar Ahora Van Den Bregen Un poco me va a faltar Ya me deja seguirla Pero yo no quiero seguirla Yo quiero tirar Elisabeth Nauer Mira Ahora Ahora Ataca Van Den Bregen Ni Guadoma Madre mía Chaval Si es que Bueno Uff Menos mal Nos la hemos cazado 24 segundos En verdad No quiero seguir A Utrus Quiero seguir A Van Den Bregen 26 segundos Las tres de adelante Y a Alerud Le queda un poquito De barra Vamos a seguir tirando Vamos a seguir tirando Van Vleuten O sea que Alerud Tiene que salir Viva de aquí O sea Tiene que salir Mira El Isalungo Borrini Se está quedando El Isalungo Borrini Se está quedando Bueno Bueno Voy a atacar A Niuwadoma No lo he dicho Ni Guadoma Se cayó Vale Los Aniuwadoma Se cayó También A mitad De la carrera Y por eso También está Ahí Ahora Sufriendo tanto Pero bueno Vamos a ver Voy a parar Porque aquí María Si tiro Yo A mí no me interesa Debo Dejar a Alerud Con Van Vleuten Ataca a Utrut Le siguen todas Aquí no se van a escapar Nadie Todo lo que sea Atacar para abajo Nadie se escapa Nadie se escapa Atacando para abajo Mira Lo único bueno Que han conseguido Es pegar Cazar A 85 A Mariam Vos Vamos a ver Ahí ataca Ahora Utrut 85 Alerud Vamos a proteger Alerud Con Van Vleuten Ojo Que Van Vleuten Está atacando Por la derecha Ni Guadoma Su rueda Estamos a puntito De llegar a la cota De San Nicolás Recordemos Que no acaba arriba Esto acaba abajo A ver Si Van Vleuten Deja de hacer el ataque Porque madre mía Madre mía Que ataque está haciendo Van Vleuten Que se está escapando Con Ni Guadoma Se está escapando Con Ni Guadoma Van Vleuten Bueno Ni Guadoma Está en modo Silicione O sea Ni Guadoma Está en modo Que no hay quien La tosa A esta muchacha Madre de mi vida Ni Guadoma Madre de mi vida Va a ganar esto Ni Guadoma Habiéndose caído A 80 de meta Habiendo recuperado Desde atrás Viene por aquí Spratt Que va a ser cuarta Porque vamos a ser Tres otras terceras Pues nada Victoria para Ni Guadoma Que hay que quitarse el sombrero Con la muchacha Se ha caído A 80 de meta Y ha ganado aún así A Ana Van Den Bregen A Leruz Ha sido tercera Como es el 2 más 4 Van Vleuten Que ha ayudado a Leruz A ser tercera Pues nada Ni tan mal Para Van Vleuten Vamos a ir al podio Para cerrar la victoria De Ni Guadoma No hemos conseguido ninguna Pero no nos hemos hecho Creo que segundas en todas Que algo es algo Bueno Victoria Pero Ni Guadoma Que hay que quitarse el sombrero Con ella Hay que quitarse el sombrero Porque se ha caído A 80 Ha recuperado Con ayuda del equipo Y ella sola Entrando Ella consigo ganar A Van Den Bregen A Leruz A Leruz Es normal Porque a Leruz A ver que no me esperaba Que se fuese tan Subiesen tan rápido Pero bueno Van Den Bregen A la segunda A Leruz Tercera A Sprax Este más Ludwig Borghini Entre las 7 primeras Pero bueno En una vista Ha quedado tercero Por equipo Es lo que hay A menos hemos cumplido Objetivo del pateccionador Que era lo importante Que era Nos pedía hacer 2-10 Así que bueno Nos vemos ya En el siguiente episodio ¡Gracias!